... Encantado de estar aquí, ya vení otra vez aquí a Alcalá y bueno, siempre pues hablando del mismo tema. Quizá hoy vamos a centrar la intervención en algo que está siendo novedoso dentro de la API, que es estas medidas del PDR, agroambiente y clima, y todo eso lo vamos a ligar con olivar en pendiente. Ok, primero vamos a entrar un poco en situación, ¿no? Vamos a ver qué es lo que opina la gente o el entorno. Al final nosotros producimos algo que tenemos que vender. Quien no lo compra indirectamente nos está exigiendo unas cosas que quizá a nosotros nos pueden parecer excesivas, pero que es así. Entonces exigen que esos aceites se produzcan en unos sitios donde tengan una gran biodiversidad, donde no haya erosión. Y bueno, ese mercado nos lo demanda. Nosotros lo reflejaremos con etiquetas, con otro tipo de garantías en ese producto. Pero bueno, vamos a ver, como decimos, cómo está el patio, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a ver qué temas de actualidad hay ahora respecto a eso. Pues bien, aquí tenemos el Papa Francisco, publica una encíclica y habla ya de estas cosas, ¿no? Entonces él interpreta como la tierra, como nuestra casa, ¿no? Entonces hay unos problemas que lo agravan, que es la contaminación, donde entra todo el tema de cambio climático, la basura y cultura de descarte habla él. La cuestión del agua, que en un futuro va a ser un problema grave. Y él habla también de la pérdida de biodiversidad, como uno de los grandes males que nos afectan a los habitantes de esta casa, ¿no? Él propone muchas cosas. En todo caso, él habla como una introducción a lo que es la ecología, pero la ecología entendida a otro nivel no quiere decir cultivo ecológico. Aquí en Europa el cultivo ecológico se denomina orgánico. Entonces sería algún tipo de cultivo, un tipo de, en este caso, de agricultura, que fuera un poco distinta, ¿no? Y hace una propuesta y habla de eso, de esa herencia de nuestro hijo. Dice, pues muchas cosas tienen que reventar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Y es un poco algo que tenemos que reflejar en nuestros cultivos. ¿Qué dicen los científicos? Pues bien, diseñaron un grupo de trabajo, algo que me ha llamado mucho la atención. Establecen unos límites, unos límites en actuaciones humanas, en los cuales revisan el estado en que se encuentra y ven si se han superado cierto límite que no tiene ya vuelta atrás. Bien, en el centro tenemos, bueno, Europa, que sería el centro, en este caso, del trabajo, y tenemos círculos concéntricos. Una vez que algo pase, el nivel azul que tenemos aquí, ya está en peligro, ¿de acuerdo? Ya cuando pasa el rojo ya es algo terrible, ¿no? Entonces ellos hablan de unos sistemas planetarios y yo señalo quizás cuáles nos afectan más a nosotros. Uno de ellos es el cambio climático. Si nuestro aceite va a tener que entender de cambio climático, si queremos que nos lo compren. ¿De acuerdo? Luego nos habla también de los ciclos del fósforo y del nitrógeno. Observen que estos ya han pasado el límite, el límite rojo. Es decir, hay graves problemas de contaminación por nitrógeno y fósforo en los campos. Con lo cual, nosotros también tendremos que atender a eso. Otra cuestión viene en lo que es el cambio de uso del suelo. Es decir, las modificaciones que existen de terrenos forestales, como se convierten en agrícolas, se deterioran. Entonces, está organizando también graves problemas. Y quizás otro de los más importantes es la biodiversidad. Eso se le está prestando mucha, mucha, mucha atención por parte de lo que es la sociedad en general. Y lo demanda en los productos que compran. ¿De acuerdo? Entonces, en eso serán unos aspectos que nosotros deberemos de trabajar o tener en cuenta y que nuestras producciones de alguna manera reflejen eso. Bien, vamos a ver ahora ya qué es lo que opinan los andaluces. Bien, les voy a mostrar los resultados de una encuesta que se realiza a la población andaluza respecto a lo que es unos servicios que ofrece el olivar, y sobre todo el olivar de montaña, que lo llamamos aquí servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Nos vamos a fijar en tres. Uno de ellos es el secuestro de carbono, otro sería la erosión, y otro la biodiversidad, medida como número de pájaros que tú te encuentras cuando da un paseo por el campo en una hectárea. Pues bien, a la persona que se le hizo la encuesta, no sé si a algunos se le han hecho encuestas para, esto va a ser la economista, se le ofrecían siete cartulinas, cada cartulina llevaba unos sistemas de manejo de suelo, y se le preguntaba cuánto estaría dispuesto a pagar por eso. Es decir, a mí me gusta esto, ¿no? Y cuánto pagarías tú porque alguien haga esto. Bien, para que vean un ejemplo, pues en el primer caso, bueno, esto está en inglés, sería, si yo labro y quemo mis restos de poda, yo secuestro 0% toneladas de carbono por hectárea, produzco una erosión de 30 toneladas por hectárea y año, y cuando voy por el campo paseando me encuentro siete pájaros en una hectárea. Sí, esa era la peor opción, eso era una cartulina. Y luego ya la opción contraria, la mejor, sería esta. Yo tengo cubiertas naturales, y además trituro los restos de poda, ¿de acuerdo? Y los dejo en superficie. Yo con eso secuestro 3,85 toneladas por hectárea. Tengo solamente una pérdida de suelo por año de una tonelada por hectárea y año, y cuando voy paseando tengo, veo o encuentro 21 pájaros por hectárea. Pues bien, a esto se le asignaba y se le preguntaba cuánto estarían dispuestos a pagar por cada uno de esos. ¿De acuerdo? Esto es un tipo de encuesta que hacen ellos, y más o menos cuando a alguien le toca en el bolsillo ya le toca decidirse mojarse. Pues bien, en general la sociedad demanda estos servicios ecosistémicos. Es decir, que están de acuerdo en que los olivareros como ustedes cumplan estos requisitos y cumplan estos servicios ecosistémicos, que serían la fijación de carbono en los suelos, el control de la erosión y el aumento de la biodiversidad en el olivar. En concreto, ellos estarían dispuestos a pagar 17 euros por tonelada de carbono que fijara un olivarero. Estamos hablando, supongan que están haciendo la encuesta a un señor de Jerez, ¿no? Ese señor de Jerez estaría dispuesto a pagar 17 euros de su bolsillo por cada tonelada de carbono que fijara un olivarero aquí en la provincia de Jaén. Y en cuanto ya a la totalidad de los sistemas de manejo de suelo, usando las cubiertas, triturando los restos de poda y que ofrecieran estos servicios ecosistémicos, estarían dispuestos a pagar 121 euros por hectárea. Si es una medida del interés que muestra la sociedad, ¿de acuerdo? Para que vean que la sociedad es receptiva a estas modificaciones o a estos servicios que prestaría el olivar y, sobre todo, el olivar en pendiente. Cosa curiosa, bueno, pues la demanda es mayor en zonas que reciben los beneficios o el deterioro. Si la zona que se inunda por culpa de la escorrentía que llegan de los olivares es mucho más sensible a esos problemas, mucho más que incluso donde se genera. Luego, todo esto se relaciona con la presencia de niños en el hogar. Los encuestados que tenían niños, que tenían hijos, de alguna manera eran más sensibles a estos cambios, entendiendo como ese patrimonio que tenían que dejarle a sus hijos. También tiene que ver con el nivel de ingresos y con el grado de conciencia ambiental que tengan los individuos. Pues bien, para que vean ustedes que los esfuerzos que ustedes hacen o que tienen que hacer por modificar ciertas costumbres o cierto manejo en su olivar son bien recibidos por la sociedad andaluza. Bien, ya lo primero es definir ya a dónde tiene que ir nuestro olivar. Nuestro olivar ya lo vamos a llamar de otra manera o lo vamos a dar otro nombre que es mucho más real con lo que se está haciendo. Sería denominarlo agroecosistema y un agroecosistema sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, el olivar será un ecosistema que maneja el hombre con un objetivo fundamental, eso es muy importante, de producir. ¿De acuerdo? Pusir alimentos y además otros bienes y servicios derivados de la agricultura. El paisaje, simplemente los olivares, ustedes además son los que tienen cierto privilegio. Yo cuando viene alguien de visita lo traigo a esta zona. ¿Por qué? Porque aquí el olivar es donde tiene un… ofrece quizás más claramente estos servicios que se derivan de lo que es la agricultura. Estas zonas son bonitas, se atornan con cenas de bosque. Es realmente distinto a lo que son las manchas más homogéneas de olivar. Bien, el término de sostenible, que se está repitiendo mucho y se va a repetir ahora más con el sistema de… en el PDR, simplemente quiere decir una cosa. Primero, que es agronómicamente viable, es decir, que es real, que yo puedo realizar esas actuaciones. Y económicamente rentable. Es una cosa que nunca se debe olvidar. Todo lo que se haga, ¿entendéis?, es para realmente que sea económicamente rentable. Y en esa actividad nosotros deberemos de conservar a corto y largo plazo los recursos naturales que estamos empleando. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es quizás, ya que, como ya se ha comentado antes, ustedes al estar en el API ya tienen, de cierto modo, en cuanto al manejo de suelo, lo tienen todo muy claro y tienen una normativa muy concreta. Quizás deberíamos analizar un poquito más en detalle lo que es esta medida 10, que se denomina ya, fíjense, agroambiente y clima, ¿no? Es decir, algo ya que lleva implícito ya esas palabras que se hemos estado repitiendo. Pues bien, incluye operaciones que persiguen el mantenimiento de actividades beneficiosas para el medioambiente frente al riesgo de abandono, así como la introducción de sistemas productivos que permiten un uso más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los recursos genéticos de la agricultura. Si todas estas palabras no están sonando, ¿de acuerdo? Se están repitiendo una y otra vez. ¿Qué objetivos persigue? Pues restauración, preservación y mejora de la biodiversidad. Vuelta con la biodiversidad. Prevención de la erosión de los suelos y mejora de la gestión de los mismos. Volvemos a tener la palabra erosión. Fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal. La fijación de carbono. Bien, como objetivo específico ya en concreto, pues habla, en el caso del olivar y de la medida que no afectará, pues contención de la erosión y de la desertificación en zonas de olivar en pendiente y de otros impactos medioambientales, contaminación del suelo y agua, resistencia en fitopatógeno y pérdida de biodiversidad. Otro objetivo sería favorecer las técnicas que refuercen la regeneración natural del suelo y de las cubiertas vegetales sobre las explotaciones con orientación ecológica de cultivos leñosos y olivar en pendiente, así como aprovechar los bancos de semillas propios de la zona y minimizar la degradación y pérdida del suelo. Es decir, se han ido repitiendo muchas palabras, estamos hablando de biodiversidad, erosión, fijación de carbono y todo eso ya estamos preparados y estamos preparados con nuestras cubiertas vegetales. Bien, en concreto, ya en la medida, habla de cosas que pueden sorprender o no, pero vienen a ser algo que ya se lleva conociendo y repitiendo desde hace mucho tiempo. No habla de un periodo de la cubierta entre octubre y marzo. No habla de una anchura en función de la plantación. No habla, o incluso aquí ya sugiere o obliga ya, a realizar un control mecánico y lo que los minan ciegas a dientes que sería el pastoreo. No limita el uso de herbicidas y exclusivamente para cuando tengamos problemas de inversión de flora o problemas con mala hierba indeseables. No introduce el término de banco de semillas. No habla también de la siembra e incluso del abonado de esa siembra que se vaya a realizar. Y luego, como algo voluntario, el triturado de los restos de poda, ¿de acuerdo? Que es muy, ya lo adelanto, que es muy, muy importante. Pues bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que está ocurriendo en España. Anualmente, el ministerio publica una encuesta de superficie y rendimiento de cultivo donde se analizan muchas cosas y una de ellas es una encuesta que realizan a los agricultores de los sistemas de mantenimiento que emplean en el olivar. En esta gráfica aparecen distintos sistemas de manejo de suelo que no nos vamos a entretener en definir. Pero bueno, tenemos sistemas de laboreo, a diferencia entre mínimo y tradicional, que representan el 51%. Es decir, el 51% de los olivarores españoles están labrando. En Andalucía es menor este porcentaje, pero engloba, ya digo, la totalidad. Luego, curioso, en cuanto a las cubiertas, podemos decir que exclusivamente se están empleando cubiertas de vegetación espontánea, que representarían un 29%. Lo que son las cubiertas vegetales sembradas es algo muy reducido, solamente el 0,3%. Y bueno, y otro sistema a lo mejor con más importancia sería el sistema de no laboreo, ¿de acuerdo? Que se sigue con un 12%. Pero a mí aquí lo que me interesa es el tema de las cubiertas. Casi en su totalidad, quien deja cubierta en olivar está dejando cubierta de vegetación espontánea. Sí, está dejando crecer la vegetación que tiene en su parcela, exclusivamente, ¿de acuerdo? Y en concreto, fíjese qué sorpresa es, ya si hablamos de lo que son las cubiertas espontáneas en cultivos leñosos, ojo que aquí engloba a todos los cultivos leñosos, pero bueno, en Jaén dominaría con un 22%. Es decir, que la provincia de España, donde hay más cubiertas vegetales espontáneas, sería la provincia de Jaén, y a lo mejor aquí en Alcalá, el mué. Entonces, un poco ya tienen una idea de lo que hay o de lo que tendrían que buscar. Es decir, normalmente es preferible ir buscando estos sistemas de cubiertas vegetales autóctonas, ¿de acuerdo? O naturales, que es simplemente dejar la propia vegetación. Quizás lo más preocupante y lo que siempre se plantea la duda es producciones y cubiertas vegetales. ¿Son compatibles al tener hierba cuando nos han enseñado que había que eliminarla con unas producciones? Pues para eso les voy a presentar los datos de un ensayo que ya ha terminado, que comenzó en el año 76, y duró hasta el 2014, con 37 cosechas. Y está en la finca Salido Bajo, que está cerca de Arquillo, de Linares, en Jaén. Este ensayo lo instala un paisano suyo, Miguel Frías, de Siles, que es el de Alcalá, y bueno, pues durante muchos años lo controló él y luego pasé a controlarlo yo. La media de purometría son de 573 milímetros en aquella zona, y bueno, los olivos son picuales de dos o tres troncos, de secano, en un marco de 12 por 12. En este ensayo se tiene un diseño experimental, es algo que a nosotros nos permite, mediante unas pruebas estadísticas, saber si dice la verdad o no dice la verdad, o si nos está engañando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos lo que se denomina en bloques, donde tenemos cada uno de los tratamientos. Entonces, sería una parcelita en amarillo, que en la fotografía en el Google se ve perfectamente cuál es la que tiene cubierta, observen aquí cómo se notan las que tienen la cubierta, ¿vale? Y las que no. Pues bien, nosotros tenemos bloques, lo que denominamos bloques, que tenemos los cinco tratamientos. Rojo laboreo, azul no laboreo, verde cubierta, etcétera, etcétera. Y eso lo repetimos siete veces, ¿bien? Al final tenemos 35 parcelitas, ¿bien? Cada una con sus tratamientos. Eso anualmente se le coge la cosecha. Bueno, tenemos un sistema de laboreo tradicional, sin labrar todos los años, se comenzó en el 76, se utilizaban gradas y luego posteriormente ya solamente cultivadores. Se daban pases de rastra, etcétera. Sería como el lote completo de las operaciones de laboreo. Luego, el sistema de no laboreo. Este fue uno de los primeros sitios aquí en España donde se empezó a aplicar los herbicidas y en concreto la simacina. Luego pasó a ser diurón y en los últimos años exclusivamente los cifluorfen, el que hemos empleado. Consistía en esta técnica, que todos la conocen, que es aplicar en otoño herbicidas y controlar todas las malas hierbas. El suelo estaba totalmente desnudo y no se hacía ningún tipo de intervención. Luego teníamos una cubierta, como la que hemos visto, de vegetación autóctona que todos los años la matábamos en el mes de marzo. Este, en principio, pues no había tanto herbicida y se utilizaba el Dicuat-Paraquat, que tenía, ¿cómo se llamaba la cometeria? El... No había otro, hasta que ya en el 87 se comienza con el glifosato. Entonces, llegaba el mes de marzo y nos íbamos y tratábamos con una herbicida. ¿De acuerdo? Y matábamos la hierba. Otra hierba, que es la que les interesa a ustedes con esta medida, sería la que controlamos con derrosadoras. Una derrosadora corta la hierba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues imagínense, se comienza en el año 76, las derrosadoras en aquella época no tienen absolutamente nada que ver con las derrosadoras que hay en el momento actuales, ¿no? Eran de cadena, iban suspendidas de otra manera, con lo cual no se podía trabajar bien. Ya los últimos modelos, pues tenemos de martillos, de... Bueno, hay realmente cosas impresionantes. Entonces, eso se ha notado incluso en las producciones de estos árboles. Y, por último, teníamos un sistema que era de pasar de brosadora y grada, enterrando todos esos restos que teníamos en superficie. Total, repetimos, tenemos cinco tratamientos de manejo del suelo. Laboreo, no laboreo, cubierta matada con herbicida en marzo, cubierta matada con de brosadora y cubierta matada con de brosadora más pase de grada, cinco. Pues bien, anualmente se pesaba cada uno de los árboles, y lo pongo esto porque para que vean que los datos son sólidos, eran los pesos que teníamos cada año de cada uno de nuestros árboles. Y con eso, pues, confesionamos la gráfica esta que tienen aquí. De lo dicho, el color rojo corresponde al laboreo, el azul corresponde al no laboreo con suelo desnudo, CH en amarillo corresponde a la cubierta matada con herbicida, la cubierta matada con cola de brosadora sería esta, la verde, y la naranja sería una cubierta con de brosadora y grada. Pues bien, tenemos tres grupos distintos de tratamiento. Cada una de estas columnas tiene los kilos, la media, de estos 37 años, la media que se ha producido en cada uno de ellos. Llama la atención el tipo de olivar. Es decir, un olivar que es, podríamos llamarlo que es un olivar marginal. Se ven que en las mejoras de las circunstancias estamos hablando de 2.100 kilos por hectárea. Son pocos kilos por hectárea, pero se ven las diferencias. Entonces, ¿qué menos produce? Efectivamente es el laboreo con, serían unos 19 kilos por hectárea, que representa unos 19 kilos por olivo, que representaría unos 1.300 kilos por hectárea. Frente a sistemas, un sistema donde no tenemos hierba por aplicar la herbicida, que serían unos 30 kilos, y un sistema donde dejamos la hierba entre octubre y marzo. Ya les suena la fecha, ¿no? Esta es la misma que nos decía nuestra ayuda agroambiental en octubre y marzo, que tenemos nuestra hierba y la matamos, a mediados del mes de marzo, la matamos con herbicida. Observen que no hay diferencia entre tener hierba o no tenerla. Y luego los sistemas con desbrosadoras, donde tenemos menores producciones frente a los otros. ¿De acuerdo? No hay diferencia entre enterrar o no enterrar los restos vegetales o dejarlo en superficie en cuanto a las producciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí está un poco el secreto de todo el sistema y cómo entendemos todas esas operaciones que se realizan en el campo. ¿De acuerdo? Podemos tener hierba cuando se controle. Si no la controlamos, esa hierba consume agua. ¿De acuerdo? Vean las producciones acumuladas. Esto, esta tendencia no ha sido igual en todos los años. Vamos a ver. Lo que llama la atención es que hubo un momento, observe la línea verde que se ve por aquí, que esta línea verde está por debajo. Esta es la cubierta que se maneja con desbrosadora. Y, curiosamente, empieza a revertir ese efecto cuando ya disponemos de una desbrosadora buena que nos permite trabajar más rápido y mejor. ¿De acuerdo? Y se nota aquí cómo ya las producciones se van modificando. Las producciones en rojo, que serían las del laboreo, pues bueno, permanecen más o menos constantes. ¿Cuáles son los que más producen? El rojo y el azul, recuerden. El no laboreo y la cubierta con herbicidas. Pero nunca fue así. En principio, el azul producía mucho más, el no laboreo. ¿Por qué? Porque ahí sí se controlaba perfectamente con esos herbicidas, con la simacina, la vegetación. Pero en aquella época, con el preglone y con el dicuaz-paracuaz y con los sistemas de aplicación, esto es muy importante, que teníamos en aquella época, o que había, pues eran mochilas, o con cubas, con pistolas. Y llama la atención que ya cuando disponemos de una barra herbicida, que la teníamos montada en un Land Rover, que iba a hacer los tratamientos, cómo revierte, ¿no? Es decir, la efectividad de un tratamiento herbicida con una maquinaria adecuada, con la barra herbicida, modificó el comportamiento de esta hierba, porque era ya mucho más eficaz. Bien, y ahí tienen un poco las tendencias. Es decir, ¿por qué lo de octubre y marzo? Pues aquí, en este gráfico, lo tienen. Estas son medias históricas de las pluviometrías que se registran en varias localidades de Andalucía. Empezamos con Alcaudete, que es la más próxima, no está Alcalá. Tenemos luego Ubrí, que es Tabernas en Almería, Villacarrillo, Atarfe y el Pantano de Guadalén, que corresponde con el ensayo este que hemos estado viendo de Salido Bajo. En azul está el total anual. En Alcaudete casi casi que se llegan a los 600. En Ubrí, que llegamos a los 1.200. En Tabernas superamos un poquito los 200. En Villacarrillo sí que llueve un poquito más, o está en torno a lo que llueve en Alcaudete. En Atarfe, en los bordes de la vega, llueve muchísimo menos. Y lo que es la vega de Granada llueve menos, en torno a un poquito más de 400. Y en Pantano de Guadalén, pues valores similares a los que los pueblos de Jaén. Y en amarillo sería el total que se registra entre septiembre y marzo. Observen que todos los casos, estamos hablando del 76, 74, 73, 75, 76, el 75% de la lluvia se registra entre septiembre y marzo. Lo que posibilita que en esa época podamos tener hierba, una planta que está consumiendo agua, que si se controla adecuadamente en esa época no nos va a ocasionar problemas en lo que es el balance hídrico de la plantación. Y eso es un poco lo que obedece esa fecha que recomiendan en lo que es esta medida agroambiental de octubre y marzo. A medida que llueve más, se modifica. Con el caso de Ubrí, que llegan aquí al 84%. Bien, bancos de semillas. Ya han visto que hablaban ahí de bancos de semillas. Bueno, pues los bancos de semillas en las cubiertas obligan a que tengamos que dejar parte de la cubierta, una parte viva, para que obtener semillas que queden en el terreno para años siguientes. ¿De acuerdo? El potencial de formar semillas en una cubierta de olivar es increíble. Observen aquí lo que ha ocurrido con una rotura de una tubería de riego. Cuando llega lo que es la humedad al centro de la calle, pues eso brota, es una explosión la hierba que suele haber. Aquí tienen otro ejemplo. Estas bandas de semillado las conseguimos con los herbicidas, pero también se pueden conseguir con las de abrosadoras. Simplemente con dejar en la parte que queramos una franja de vegetación para que forme semillas. ¿De acuerdo? Esa madura y tal, bueno, nos caerán las semillas y ya tendremos nuestro banco de semillas que nos asegurará todos los años tener semillas. También habla en esta medida que en el caso excepcional de que tengamos problemas con determinadas malas hierbas, se podrán realizar dos aplicamientos herbicidas en el periodo de cinco años, nunca dos, en el mismo año, para poder controlar problemas con malas hierbas. Aquí tienen un problema con malas hierbas. Este en caso concreto era por, siempre con herbicidas, que es cuando tenemos más experiencia, por los problemas que ocurren con una dosis. Una dosis de herbicida glifosato es capaz de matar las gramíneas, pero no mata las malvas. Entonces, en tratamientos reiterados, lo único que hacemos es favorecer que se nos invada todo de malvas, ¿no? En el caso concreto de esta medida, le ofrece la posibilidad de que si tienen algún tipo de problema con alguna mala hierba, puedan dar unos tratamientos herbicidas a esa mala hierba y siempre, eso es muy importante, después de haber realizado un pase de desbrozadora. Y pues dirán, ¿por qué esto? Pues bien, lo que se pretende es aumentar la efectividad de ese tratamiento herbicida. El herbicida, para que haga efecto, necesita hojas verdes, jóvenes, que estén creciendo, que estén transpirando, para que el herbicida penetre en esa planta, ¿de acuerdo? y haga su misión, sobre todo esos herbicidas que se aplican, que son denominados de post-emergencia o foliares. Entonces, será mucho más efectivo en una planta que está rebrotando y está creciendo, que tiene un metabolismo activo, tiene hojas que están transpirando agua con los estomas abiertos, que en plantas ya viejas, con poca hoja, donde realmente va a tener dificultad para penetrar y hacer su efecto. Y eso obedece esa recomendación. Rafael me hablaba de que contara algo sobre la siembra. Nosotros, en su momento, la única experiencia que tuvimos fue sembrando con un tipo de abonadora como la que ven aquí, a la que le colocábamos unos limitadores para que no se abriera mucho lo que eran las semillas que estábamos sembrando. Y bueno, aquí nos encontramos ya con un problema. Uno de ellos era el tipo de semillas que se podían emplear para la siembra. Si utilizamos semillas tipo cebada, avena, eso nos obliga a que tenemos que enterrarla. Si ya, de hecho, ya tenemos la limitación de la pendiente, que estamos ya siempre por encima del 8%, el dar operaciones de enterrado de semillas en suelos en pendiente no es nada recomendable. Para nada. Nunca. Y, sobre todo, en la fecha en la que se realiza esa operación y con la proximidad de las lluvias. Es decir, el disponer terreno suelto y digregado justo antes de las lluvias, como la lluvia sea de cierta intensidad, nos puede plantear graves problemas de erosión. ¿De acuerdo? Entonces, en sitios en pendiente es más recomendable utilizar otro tipo de semillas para implantar la cubierta. ¿Y de dónde sacamos estas semillas? ¿Cuáles son? Comercialmente, se puede comprar el vallico, que aunque vale caro, la dosis es mucho menor, que la cebada y las cuentas más o menos salen en el caso de que queramos implantar la cubierta. También podremos utilizar semillas, lo que son de las que se utilizan para poner un césped, buscar la que más nos interese económicamente y hacer la siembra. Cuestión muy importante, por ejemplo, hacerla con un tipo de, como esta abonadora, que es muy rápida. La haríamos mezclándola ya en ese momento incluso con algún fertilizante, tendríamos que añadirle, como son semillas muy pequeñas, y hay que echarla en pequeña cantidad, de alguna manera hay que añadirle allí algún inerte para que la abonadora funcione bien y poderla incluso dosificar. Se le añadiría ya algún fertilizante, por ejemplo, y lo que sí es muy importante es cuándo se hace. Eso se hace en un momento justo una hora antes de que empiece a llover. Es decir, nosotros tenemos que aguardar a sembrar, no podemos salir ahora y sembrar, no. Tenemos que tener más o menos claro cuándo va a haber un periodo de lluvias y adelantarnos a ese periodo de lluvias para que coja allí la semilla en el campo, incluso con ese fertilizante que tendrá que ser un fertilizante rápido, no podemos meterle, se recomienda casi una urea, con lo cual tiene que ser sembrar y que nos llueva. Eso es importantísimo. Así sí que conseguiremos una implantación de una cubierta. El tirar la semilla allí de cualquier manera en cualquier momento, eso no da ningún resultado. Entonces, incluso, pues, de hecho, recomendamos este tipo de abonadora para sembrar por la rapidez que podemos hacerlo esto en un olivar. Si podemos llegar a cierta velocidad por allí con el tractor y realmente repartir esa semilla cuando nosotros queremos. Y hay que buscar, muy, muy importante, además se lo recomiendo encarecidamente, lo de buscar el momento idóneo donde sembrar. ¿De acuerdo? Para que eso vaya para adelante porque si no, no va. Les sorprendería la capacidad que tienen las hormigas para llevarse todas las semillas que tenemos allí. En una semana son capaces de limpiar todo lo que pongamos allí si no las enterramos. En el caso, en estas semillas, lo bueno que tienen es que las podemos dejar en superficie y ahí van a enraizar. Y en el caso de no ir a la siembra tendrán que ir a las bandas de semillado o dejar los primeros años la cubierta sin tocar para que forme espiga o para que forme semilla y tener allí la semilla en nuestra cubierta. Hemos intentado sembrar leguminosas. Esto en otros sitios está muy desarrollado. En Portugal, a una empresa portuguesa le encargamos unas semillas que ya venían inoculadas y, bueno, iba todo muy bien, pero realmente en terrenos calcáreos cuesta mucho trabajo implantar leguminosas. En parte, nada más como Sierra Morena, ahí por encima de Linara y todo eso no es tanto problema porque en pH ácido estas van mejor. Pero nosotros hemos tenido problemas realmente para implantar estas cubiertas. Aparte, la semilla era cara y, bueno, no ha sido algo que haya ido bien. Aquí se podría utilizar la beza, ¿no? La beza sería una semilla barata que podíamos utilizarla pero ya tenemos otra vez el problema de que tenemos que enterrarla, ¿no? Bien. Bien. Luego, respondiendo incluso a una sugerencia de Rafa, ¿qué quiero que vean aquí? Bueno, vean esa foto. Tenemos un olivar que está lleno de jaramagos, ¿no? Una cosa increíble. Ese mismo olivar lo tenemos aquí atrás que estamos viendo aquí los jaramagos que los ven aquí pero aquí delante hay otra cosa, ¿no? Está una cubierta sembrada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre cuando yo paso una rastra todos los veranos para lo que yo quiera? ¿Que pase una rastra en el olivar? Pues bien, estoy redistribuyendo todo el banco de semillas que tengo allí y estoy enterrando semillas que tengo allí y al año siguiente, sobre todo los primeros años de cubierta, voy a tener estas explosiones y se va a ir repitiendo año tras año. Tengo estos jaramagos que me han echado sus semillas, vuelvo a pasar la rastra en verano y otra vez, como lleva un año lluvioso, pues ahí lo tenemos. Agronómicamente estas cubiertas de los jaramagos tienen otros beneficios que no los vamos a ver aquí ahora, pero lo que es el control de la erosión no son buenas. ¿Por qué? Porque se descomponen, de esos restos se descomponen todos los años. Ya supongo que muchos tendrán cubiertas pero hay que tener un poco de fe en los primeros años esa cubierta va a ir evolucionando y al final siempre, siempre vamos a tener una cubierta que va a tener parte de gramínea, de cebadica, de bromo, todos son de hoja estrecha y luego otras cosas rastreras por el suelo, será carretón, no sé si lo conocen y bueno, pues eso es más o menos lo que van a ser nuestras cubiertas. ¿De acuerdo? En el momento que nosotros empecemos a toquetear ese suelo con lo que sea, con rastra, con, bueno, neumáticos están prohibidos pero el otro día había un... Cualquier cosa que removamos ese suelo, removemos el banco de semillas y volvemos como una situación inicial de la que partimos. ¿De acuerdo? ¿Qué oportunidad hay aquí y que les recomiendo encarecidamente es lo del triturado de los restos de poda? Eso no sabe los beneficios que va a aportar a nuestro olivar en cuanto a a todo lo que aporta. Son fundamental tener esos restos que duran muchos años ahí en el suelo, tardan en descomponerse, van a mejorar mucho todas las propiedades de ese suelo y es algo que hoy ya agronómicamente es algo factible, incluso se adapta en suelos de elevada pendiente con las trituradoras, ya no es problema triturar los restos de poda en sitios de elevada pendiente. Aquí tienen un ejemplo y además compatibiliza totalmente con las cubiertas. Esta es una finca cerca de Pinos Puente donde ven que en la calle de mejor tránsito tenemos la cubierta que es donde vamos a estar trabajando ahí con toda la maquinaria, el paso de maquinaria y ya a favor de la pendiente tenemos las cubiertas de restos de poda. Por ahí pueden transitar los vehículos que no van a tener ningún problema y bueno, pues podemos triturar esos restos de poda. Con lo cual vamos a obtener, recuerden que tienen que obtener un porcentaje de suelo cubierto dependiendo del marco de la plantación vamos a tener que utilizar las dos calles para lograr esa cobertura. ¿De acuerdo? Aquí tienen algo que está compatibilizado. ¿Quieren saber qué de buenos son los restos de poda? Pues aquí tienen las producciones en un ensayo en Menjíbar, en Menta de Llano, en el IFAPA de Menta de Llano que va entre los años 2010 y 2014. Este es un ensayo complejo donde estamos cobrando distintos tipos de compost incluido el resto de poda y lo comparamos con sistemas de laboreo. No reciben ningún tipo de fertilizante ni de ningún tipo de tratamiento ni insecticidas ni fungicidas, nada. Solamente nos hacemos lo que son el manejo de suelo. Observen cómo las mayores producciones corresponden a los restos de poda frente a los otros sistemas en los que se está utilizando compost. En estos cuatro primeros no se labra el suelo, solamente en este de laboreo y cómo lo que son el resto de poda ya descomponiéndose aporta fertilidad suficiente al suelo. No les voy a mostrar los datos de los análisis foliares, pero el único tratamiento que no tiene deficiencia en potasio son los de los restos de poda. Lo único que hacemos es triturar los restos de poda e echarlos al suelo. Eso sí, el suelo está cubierto con los restos de poda. Tiene un gran futuro y podría ser que mediante la utilización de estos restos de poda justificar incluso mucho más el que ustedes pudieran percibir algún tipo de ayuda como agricultores que fijan carbono en el suelo. ¿De acuerdo? Vean lo que esto sería el nivel de carbono en suelo que hay con distintos sistemas de manejo de suelo. ¿De acuerdo? Nos vamos a fijar en el primero que esto sería un encinar. ¿De acuerdo? En un encinar nosotros llegamos a tener 120 o que serían toneladas por hectárea de carbono en suelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjense qué curioso. Si nosotros arrancamos la encina y ponemos un olivar pues fíjense perdemos el 70% de carbono. ¿De acuerdo? Pero si nosotros que esta barra que hay aquí negra utilizamos en un olivar estas cubiertas de vegetación espontánea con restos de poda en este caso llevan 10 años utilizando esta técnica observen ya que estamos a valores similares con un sistema con un encinar. ¿De acuerdo? Los suelos se empiezan a poner negros y aquello va cambiando. Bien, pues eso en un futuro todavía incluso en ningún caso cuando han salido todo este tipo de ayudas nunca se ha tenido en cuenta. Esto en un futuro nosotros tenemos esperanza de que el olivar los olivareros puedan de alguna manera beneficiarse de esa capacidad de fijación de carbono atmosférico que tiene el olivar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué queremos trabajar en el futuro? Sobre todo con este cambio que ha habido en esta medida nosotros nos gustaría trabajar en lo que es el momento óptimo de control mecánico de las cubiertas. Esa es una cuestión fundamental que todavía no se tiene claro. Hemos trabajado con el tema de los herbicidas pero había que afinar mucho más en cómo intervenir cuándo para con una desbrozadora matar la cubierta. Seguimos trabajando y aparte nos han aprobado un proyecto para trabajar en olivares pendientes. No hemos fijado ese objetivo. Olivares de montaña y de zonas desfavorecidas. Sobre todo porque hay un fantasma por ahí que es el abandono agrario en determinados olivares poco rentables que se abandonen de la actividad y eso pues realmente algo indeseable. ¿De acuerdo? Entonces, a esos olivares aparte de esas producciones queremos sumarle o queremos averiguar esas bondades que tienen que queden claras y que queden establecidas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque serán maneras de justificar cómo ayudar a este tipo de olivares para que sobreviva y no ocurra ese abandono agrario. Y luego, una cuestión además esto ya se lo tienen que ir ustedes aprendiendo que aparte de todo que son olivareros y producen aceite sus olivares prestan servicios ecosistémicos. Eso es muy importante y lo tienen que aprender y lo tienen que demandar a los foros donde vayan. Sus olivares bien manejados pues aumentan la biodiversidad fijan carbono ¿de acuerdo? Combaten la erosión del sueno y esos son servicios ecosistémicos y lo presta el olivar. ¿De acuerdo? Y hasta ahora muchas veces no se le ha reconocido. ¿de acuerdo? Y otra cosa que es importante es que ustedes tienen que estar orgullosos de pertenecer a un colectivo que aparte de producir unos aceites excelentes también presta estos servicios ecosistémicos que son muy valiosos. ¿De acuerdo? Y eso hay que irlo grabándoselo en la mente y tenerlo muy claro. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la fecha bueno, la fecha hay cuando utilizamos las gramíneas una de las cosas que determinamos que esta era por ejemplo la fecha idónea para matar las gramíneas con la debrozadora que era cuando empiezan a echar la arista y echar la última hoja que es la hoja bandera. ¿De acuerdo? Todo eso ha pasado. Y por último también otro aspecto que en el que queremos trabajar es modificar en parte lo que es el control la idea de control mecánico que se tiene sobre las cubiertas. En Estados Unidos emplean las cubiertas para muchas otras cosas fíjese que ahí la erosión no es uno de los principales problemas que están en terrenos llanos pero durante el invierno mantienen vegetación y luego no la matan en principio la mataban con herbicida ya no la matan con herbicida y desarrollaron por ejemplo algo que queríamos nosotros adaptar si pudiéramos al olivar son unos rodillos que llevan unas costillas que lo que se dedican es a doblar y partir lo que es la vegetación nunca cortar se pretende que la planta quede entera el beneficio de las cubiertas es cuando nosotros tenemos un tapiz continuo no cuando tenemos algo picado entonces el utilizar este sistema quizás por una parte tenía esas ventajas es decir que tendríamos un tapiz de vegetación y por otra parte parece ser que impide el rebrote una vez que hacen la intervención ¿de acuerdo? pues si todo va bien y nos aprueban una línea de ayudas podremos disponer de un aparatito similar a este que están viendo aquí y bueno pues intentar adaptarlo o probarlo en olivar a ver qué tal nos va en olivar es un aparato muy sencillo pero bueno y bueno y luego ya pues algunas imágenes de cubiertas para que se acostumbren esto es una cubierta madura ya una cubierta que no se le hace ninguna intervención en este caso se dejó madurar y ven ustedes que ahí lo que dominan pues son las las cañas de la gramínea eso nos interesa muchísimo las cañas de la gramínea aguantan mucho tiempo en el suelo cubren el suelo muy bien al cubrir el suelo muy bien no tenemos erosión tenemos buena infiltración y el sistema funciona ¿de acuerdo? si eso estuviera triturado se degradaría más rápido incluso el viento podría llevárselo etcétera etcétera y es menos efectivo tenemos muchos miedos a dejar la vegetación y sobre todo a dejarla en este sentido pues es algo que de alguna manera poco a poco tendremos que irlo modificando aquí ven el efecto en este caso es un sistema que hemos estado recomendando mucho tiempo que ya sería por utilizar los herbicidas bajo copa y las cubiertas en el centro de las calles perpendicular a lo que es la pendiente para que corte todo lo que es la escorrentía y bueno y aquí tienen ya lo que es una finca ecológica donde bueno pues aquello es totalmente totalmente cubierto de vegetación y de forma natural se va todo a gramíneas normalmente cuando se dejan cubiertas cuando no se interviene en el suelo sobre todo con la rastra o dando otro tipo de operaciones las cubiertas se suelen ir a gramíneas y las gramíneas son fáciles de manejar de acuerdo y bueno muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Juan yo creo que no sé si habrá alguna pregunta pero yo no me voy a quedar el último y voy a empezar porque tengo alguna cosilla que yo creo que es interesante este año no sé si os habéis dado cuenta seguramente que llevamos muchos años sin utilizar apenas la rastra este año incluso aquí en nuestra comarca que no solemos hacer nada de laboreo este año pues hemos utilizado la rastra con bastante frecuencia yo creo que los motivos es posible que sean el difícil control de algunas especies de hierbas que tenemos que nos ha obligado quizá a intentar pararle un poco los pies con la rastra cosa que con la rastra no le vamos a parar los pies porque también pensamos que como ha llovido poco la rastra cada rastra decimos cada polvazo es un riego cosa que yo quiero preguntarte Juan que que opinas tú del tema porque yo recuerdo que precisamente aquí se hicieron una primera jornada de olivar que la organizó Marino Aguilera y vino don Miguel Pastor que en paz descanse y yo recuerdo que Paulino Ruano que en paz descanse también pues estaba sentado por aquí y le hizo la misma pregunta tres veces le decía don Miguel nosotros estamos acostumbrados a criar los melones a base de polvazo porque aguantan o sea la humedad se aguanta y los melones se crían mejores ¿qué no dice usted de esto? y le dijo que que bueno que de los ensayos que tenían hechos no muchos ensayos pero tenían algunos que realmente que no que no se podía decir que dando pase de rastra vayamos a tener más cantidad de agua en el suelo disponible para la planta entonces le volvió a preguntar Paulino de nuevo y en los suelos bujeo los suelos arcillosos esos que se rajan y entonces realmente bueno vino a decirle prácticamente lo mismo que de los pocos ensayos estudios que tenían hecho que bueno que no que no que no que parecía que no y volvió a preguntarle otra vez es que nosotros aquí si no aquí los agricultores damos rastra damos rastra en los tierras bujeos las rajas las tapamos todas y entonces pues ya respondió Miguel un poquito subió y ya le bueno le dije una frase que no la había comentado ahora mismo pero si estuvo comentando que realmente no había datos suficientes para poder decir que manteniendo el suelo con porbazo arriba que el olivo iba a tener más disponibilidad de agua entonces no sé Juan tú que piensas al respecto o que que opina o que conoces o que sabes con tu experiencia mira vamos por partes primero no me compare el olivo con los melones ¿sabes? porque eso no tiene nada que ver el tipo de cultivo ni aparte lo que es una hortícola tiene un manejo tiene distinto a lo que es una planta leñosa estamos hablando de una planta leñosa que está adaptada al clima mediterráneo el clima mediterráneo es lo que estamos sufriendo ahora la planta tiene mecanismos fisiológicos para controlar la falta de humedad en el suelo puede perder hojas hacer millones de cosas barquillar la hoja cerrar los estomas los abren una hora determinada es decir eso está perfectamente adaptada y lo lleva haciendo toda la vida entonces él no necesita por así decirlo esa ayuda extraordinaria que tú quieres ofrecerle con el polvo y otra cuestión yo lo que sí sé lo sé porque hemos estudiado durante muchos años y luego me he venido tenía que meter yo el gráfico para que lo viera lo que es la humedad del suelo en el mes de agosto estamos listos da igual el sistema de manejo que emplees que en el mes de agosto está en niveles similares si el suelo está agotado es decir entonces da igual lo que tú ya hagas ahí ¿de acuerdo? entonces realmente no tiene sentido por una parte por los mecanismos fisiológicos que no lo arregla y además tú no estás añadiendo agua al suelo tú simplemente estás moviendo la parte superficial si tú me preguntas que si por la raja se pierde agua pues lo más seguro que supongo que sí que haya unos mecanismos que se pierdan la evaporación tiene distintas fases una fase primera y luego otra segunda pero en sí no aportan nada en el caso del olivario del olivar en pendiente yo no lo recomiendo primero por un tema de las cubiertas porque alteramos el banco de semillas es fundamental no tocar el suelo sobre todo en los primeros años hasta que ya se establece nuestro banco de semillas segundo volvemos a disgregar el suelo y a situar mucho suelo suelto en la superficie aparte de que hemos todos los restos vegetales que teníamos allí pues lo hemos puesto todo aquello pata arriba con lluvias de cierta intensidad empezamos a tener problemas uno de los fracasos del mínimo laboreo famoso era ese tú labrabas cinco centímetros del suelo y tal venía el agua y lo lavaba otros cinco centímetros al final notaba que se te hacía entonces el disponer ese suelo es contraproducente con lo cual yo no recomiendo yo no recomiendo jamás jamás el dar esos pases de rastra es decir ahora no ni existen ni van a haber en la vida datos porque eso no es imposible de poderlo cuantificar el efecto beneficioso o la maldad que tendría sobre lo que es la productividad de un olivo teniendo en cuenta cómo están en esos momentos los niveles hídricos en el suelo que están listos siempre les digo yo siempre trabajo o trabajamos en olivares en secano siempre nunca en olivares en riego porque el riego bueno el factor limitante de la productividad es el agua en el momento que yo ya tengo agua me cambia a mí todo el sistema entonces yo para poder medir siempre tengo que estar trabajando en secano ¿de acuerdo? es una cosa importante que tenemos que aclararlo todo esto que hemos visto en secano en el momento que tengamos riego cambia todo cambia todo ¿de? entonces ya está hay algunos agricultores que utilizan la rastra o bien la goma como bien has comentado antes por destrozar un poco la cubierta en pleno verano cuando hace más calor con la intención de evitar riegos de incendio yo entiendo que en algunos casos puede ser interesante también es cierto que hay muchos que meten la desbrozadora que la desbrozadora normalmente se debe utilizar para desbrozar la hierba no como rotabatos para cavar el suelo porque eso sí nos mueve mucho más que la rastra y nos pone el suelo a disposición para que pase lo que ha pasado esta noche cuando nos ha caído la tormentilla los olivos que han estado con rastra o con las desbrozadoras y han estado rozando el suelo si en el momento que salgáis al campo un momento vais a ver el montón de chorrerillas y la pérdida de tierra que vamos a tener pero has comentado algo con respecto a las ruedas que eso no está autorizado que está prohibido el tema de la rueda en ecológico está prohibido un neumático viejo un neumático viejo es un residuo que tiene su cadena de reciclaje entonces no puede ¿me entiendes? entonces no no está contaminando el suelo vamos yo es que está claramente que usted está desperdigando restos del neumático y lo está resparciendo por todo el olivar entonces lo entienden yo no lo entiendo vamos a ver la legislación entiende bueno sí pero la legislación entiende en cultivo ecológico por ejemplo está prohibido en nuestro caso está desaconsejado yo lo que sí le recomiendo que cuando todo ese tipo de operaciones que la analicen bien vean qué objetivos quieren cumplir y un poco vean porque hay cosas realmente que se están haciendo en el olivar que no tienen ningún sentido son cuestiones empíricas totalmente que tú piensas además lo mira el olivo es como el tema Manuel lo ha dicho perfecto con el tema del cobre qué bonito poner los árboles pues eso tú ves hace algo incluso los mira y dice uy es que le hacen todo está bien pero no hay ningún fundamento real en lo que se está haciendo entonces y bueno respecto a eso es un problema que hay lo de los incendios entonces intentar controlar en el zona donde hay mucha vegetación ese riesgo además tú y yo conocemos a gente que se le han incendiado y tal pero bueno es un mal que de alguna manera hay que combatir y luego insistir sobre todo en lo de no tocar el suelo con cubiertas yo les recomiendo que no toquen el suelo ni con las desbrozadoras con las desbrozadoras de martillo que se tiende a que vaya tocando que no lo toquen y que tampoco den las rastras por lo que hemos dicho del banco de semillas si no me creen pues háganlo en una pequeña parcelita y vean cómo evoluciona si va mal pues bueno pues lo dejan pero ya verán cómo no cómo esa cubierta evoluciona hay que tener fe hay que tener fe era como las máquinas de pila no son las máquinas de la fe pues hay que tener fe en que eso funciona y entonces pues lo ponen una pequeña un trozo que lo dejan así y vean lo que ocurre aparte ya tendrán que hacer un tratamiento diferenciado según el olivar porque hay zonas donde tendrán mucha hierba y zonas donde no tengan nada que no tengan ni que entrar siquiera dependiendo de la pendiente y del suelo no, no pero ocurre lo contrario si usted pasa la rastra va a tener plantas en la cubierta que no le interesan sobre todo plantas que crecen al principio que son muy escandalosas como los jaramagos que luego se quedan en nada la cubierta hay que dejarla el suelo sin tocar durante los primeros años hasta que se establezca ¿de acuerdo? y el pasar la rastra altera el banco de semillas y eso no es bueno pero que no están ahí los kilos del olivo ni la yo prefiero que haga usted una buena intervención en el abonado que haga su análisis foliares que haga otras cosas no están los kilos del olivo en la rastra perdona que se lo diga que no te hagan el olivo y ya 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 bien pues por eso una de las cuestiones que han visto en el rulo este que nosotros una vez si ensayamos lo que eran los rulos normales y corrientes pero este rulo con costillas yo creo que nos va a permitir el de alguna manera aparte de controlar la vegetación tenerla pegada al suelo con lo cual reducir en cierto modo lo que es el riesgo de incendio de estas cubiertas que es algo que le tiene mucho miedo y respecto a las malas hierbas ya le digo si usted tiene un problema con la coniza con cualquier planta como le mete usted la rastra lo único que está haciendo es distribuyéndola bien por toda la parcela eso que lo sepa ¿de acuerdo? eso que lo sepa perdona es que no no te oí es más biodiversidad el modelo para que te haga una idea el modelo sería una dehesa algún día que pases por Sierra Morena veis la dehesa eso es el modelo que había que ir ese suelo sin tocar en aquel caso lo pastorean y tal tú al final lo que tienes es un sespecito además con todas las semillas que se producen cuando germina tú aquello a la vez ni se quedan en nada son chiquititas pero siempre está cubierto al final tienes como una maraña por arriba que es lo que te cubre pero claro pues ya fíjate en el momento que tú toques eso lo alteres ya vuelves como un estado inicial que es el principio del sistema entonces por eso te digo lo de la fe pero ese es el sistema la pradera en sí sería una dehesa pero no sé había otra pregunta por aquí sí a ver me preguntaba en relación solamente ha hablado de cubiertas vegetales a nivel de gramínea y me preguntaba en relación que si recomienda alguna leguminosa como cubierta vegetal y en relación al tema de abonado en verde que no ha comentado nada y como por ejemplo pues el tema de beza avena y el tema de las habas si la recomienda como cubierta y como abonado en verde gracias son alternativas que puedes utilizar son semillas que puedes comprar pero ya tienes el problema que tienes que enterrarlo estamos hablando de que en sí esta medida se aplica ya a olivares que están por encima del 8% de pendiente entonces ahí te está hablando de olivares en pendiente donde van a tener que dar labores para incorporar las semillas y luego para enterrarlo pero en sí son una alternativa nosotros en el gráfico que te he mostrado antes aparecían más sistemas de manejo que no quería entrar pero aparecen todo eso que me estás diciendo mira aquí tienes un sistema de beza enterrada beza desbrozada cubierta enterrada y cubierta desbrozada y cubierta con herbicida entonces no hemos observado diferencias en cuanto a lo que era el carbono fijado el carbono ni el nitrógeno que no está la gráfica pero bueno en estos sistemas en utilizar beza enterrarla desbrozarla frente a lo que realmente era espectacular que era el dejar los restos de poda ¿de acuerdo? pues eso fue lo que más lo que mejor fue pero en sí son alternativas sin ninguna duda y sobre todo ya te digo la limitación que va a tener para poderla aplicar será la pendiente que tengas tú en el terreno para poder enterrar la semilla o luego hacer el abonado en verde pero que eso ya se conoce desde antiguo de lo que eran los abonados en verde y puede ser una alternativa por supuesto si se conoce pero no se practica y ni siquiera se promueve entonces me parece que si de antiguo se traía y se ve que sirve y funciona ¿por qué no se promueve este tipo de prácticas? ni siquiera se han planteado ¿no? como el abonado en verde bien esa cuestión de los agricultores que la adopten o no entiendes de de la técnica si las técnicas están ahí y tú lo puedes emplear sí que lo emplean agricultores que están en ecológico tengo yo constancia porque las fincas que hicimos eran en ecológico pero si aquí ya estamos luchando porque dejen ahí una plantita de un centímetro tú imagínate que si les dices tú que dejen la haba allí de medio metro y pues se colapsan nuestros agricultores ya también ha dicho del tema de que se hace práctica en ecológico yo creo que ninguno de los agricultores que estamos aquí practican ecológico y que es una práctica que aunque se practique en producción integrada es conveniente ¿no? sí, sí, sí de acuerdo gracias ¿alguna última pregunta? bueno pues muchas gracias Juan por tu intervención por acompañarnos hoy aquí y muchas gracias gracias también a todos vosotros por haber asistido que sin vosotros esto no sería nada ¿no? 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 ¿no?